Acá sentadito viendo la tele en mi nueva casa de Blocksburg Pues acá tranquilito y no sé por qué ese hombre de la pantalla de inicio sigue ahí todavía Pero bueno, ya me estoy aburriendo de ver la tele, así que vamos a pagarla Y vamos a ver qué podemos hacer, porque la verdad es que yo estaba con ganas de De comprarme un vehículo, ¿no? Algún vehículo o algo, a ver qué ropa puedo ponerme Pues la verdad es que son todas remeras, así que no sé qué me voy a poder poner Acá están mis libros, tal, pero bueno Voy a ver qué puedo hacer, a ver si puedo comprar algún vehículo Porque ya he tenido un poco de sueldo, la verdad Así que pues ahora tengo que ver para dónde queda Lo que sería la ciudad Pues para ir y comprarme las cosas, básicamente Y es raro que el señor este esté parado en mi casa Eso es lo raro, ¿eh? Pero bueno, ojalá algún día tener un vehículo O tener un vehículo y cambiar de casa, básicamente Y pues ahora voy a ver por dónde están las tiendas y esas cosas Para poder ir a comprar mi nuevo vehículo, claramente Así que ahora vamos para allá Bueno, pues acabo de encontrar, de llegar a la tienda de autos Y voy a ver si me puedo comprar algún vehículo A ver, hola, ¿qué tal? A ver, vamos a hablar con él Mike Carson se llama Bienvenido a Mike Motors ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me gustaría comprar un vehículo ¿Qué es este lugar? Ah, me gustaría comprar un vehículo Seguro, solo tienes que subir a uno de los stands de exhibición para comprar algo También puedes comprarlo directamente en el modo de compilación No sé qué sería eso, pero bueno O ya, ya está Están pensando en este que me alcanza, me alcanza el dinero Pero creo que no Ya que Ya que todos aquí dicen la B La B y eso Pero yo no tengo eso Lo que sería A ver Este sí es con Pero vamos a probar A ver No tengo Ah, no tengo suficientes blogs Pero bueno, vamos a Vamos a intentar Buscar un empleo Para poder trabajar Y así conseguir el dinero Y así conseguir el dinero Y poder Lo que sería Pues Comprarme mi vehículo La verdad Bueno, pues como en el otro video estaba mirando los empleos Pues decidí que quería trabajar aquí A ver ¿Qué quieres tú, eh? Interactuar bien A ver El color Lo quiere Rosa Tú, ¿no? Bien Rosa Vamos a ver Acá está en rosa Cambiar de peinado No sé qué peinado Carrael La verdad Acá no se ve muy bien No Es que no sé si el peinado Me lo habré pasado o no Porque no sé cuál es Ahí está bien Era ese Bien, ahora tú qué Me estaría Así Bien, bien, bien Pero No me pone Ah, color blanco Bien, bien, bien Ah, no, no, no No, ese no era Lo siento mucho A ver Estos quieren el mismo pelo A ver A ver Todos quieren Ay, perdón Todos quieren el mismo pelo A ver Este es Sí, sí Bien Hola, buenas ¿Qué tal? Bien A ver Color rosa Disculpa No le cambia el peinado Bueno, la verdad es que Está más tarde Lagueado este tipo No sé qué le pasa al tipo Está lagueado No me deja cambiar el peinado A ver A ver A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No puede ser Bien Es que no me deja cambiarle el peinado Ni el color No sé por qué Se me tiene que laguear así A ver Pasen a los otros asientos No me deja cambiarle el color Ni el peinado A ver ¿Ponemos hecho? No, tampoco Hay gente No sé por qué Me tiene que pasar esto Que se me laguea todo Bueno, se fue A ver Es que me sigue Sigue puesto ese Ese logo De que ya está Es por eso Que no me deja hacerlo A ver Bueno A ver Voy a irme Y a ver Esperen Voy a tirar dinero Gracias Y volveré al empleo A ver ¿Qué sucede? Bien Ahí está Bien Estamos yendo Ahora ya no está lagueado Bien Bien Me gustaría Pero ¿y cómo quieres? O sea ¿Qué he hecho? Pero y no me decía ¿Cómo? Ahí está Bien Bien Ah, y no Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Está bien Lo que lo sí Bien 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 Vamos Estamos ganando dinero De a poco O él quiere el mismo También A ver Bien 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 Lo estamos haciendo Muy bien Por ahora Los vatos quieren el mismo La verdad Bien Bien Gracias Es que se va gente Y llega otra Bien Este quiere cabello de mujer Bueno Me pasé Me pasé del color Gente Me pasé del color Ya me estoy cansando bastante La verdad Le cambié el cabello occidental Otra vez Otra vez A ver si puedo volver a Otra vez A ver si puedo volver a No No De vuelta De vuelta me lo pasé Ah Y otra vez Ahí Ahí Listo Enhorabuena Gracias Bien Gracias Bien Gracias Gracias A ver Uno más Y mi turno Aquí termina Porque la verdad Es que ya estoy cansado No es vagancia Porque esto no es la vida real A color blanco Lo quería Quiere el mismo Bien A ver Bien Ya me he cansado La verdad La verdad es que ya me he cansado Porque si no Ahora Mi turno Mi turno Termino Bien Bien Gracias Así que Fue trabajo duro La verdad es que sí Pero bueno Lo que importa es que Consigo mi primer trabajo En Roblox Y la verdad Es que me da buen sueldo ¡Suscríbete al canal!